Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Bolero falaz. De Aterciopelados. Empecemos. La canción trata sobre una relación en la que una persona se siente engañada y desilusionada por la actitud y acciones de su pareja. La letra describe cómo el narrador percibe señales de infidelidad, como encontrar pruebas de otro cariño en los bolsillos de su pareja y ver indicios en su apariencia y comportamiento. La confianza ha sido dañada y el narrador se siente atrapado en una situación donde ya no se reconoce a sí mismo. La letra también refleja la confusión y la lucha interna del narrador sobre si enfrentar o ignorar la realidad. El narrador se siente en una posición vulnerable, ya que sus acciones y decisiones están siendo influenciadas por la situación y se siente fuera de control. La repetición de las frases malos y sí, malos y no y las dudas sobre la presencia y el compromiso reflejan la incertidumbre emocional. Además, la canción expresa el dolor y la indignación del narrador al descubrir que los gestos de cariño de su pareja han sido compartidos con otra persona. Se siente herido por la traición y la falta de respeto que siente hacia él. La canción culmina en una expresión de frustración y sarcasmo, donde el narrador refleja que incluso cuando trató de hablar de sus sentimientos, su pareja respondió con risas burlonas. En conjunto, la canción aborda la desconfianza, la decepción y la lucha por mantener la identidad y la autoestima en medio de una relación afectada por la deslealtad. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin